Muy buenas gente, estamos aquí con la nueva skin de Nasus, la legendaria, una skin que está bastante buena, me gusta, y bueno vamos a ver un poquito lo que dice, aunque no dice nada, creo que en inglés se dice algo, y bueno aquí no dice nada, pero vamos a ver la animación aunque sea, aquí se saca un hueso, se lo pone la nariz, y se lo come Está guapo En el 2, pues bueno, dice algo, un gigante te da la espalda, te hace como, yo que se, al reírse, te ríe, el baile que es lo que más mola, yeah, yeah Ahí con música, esta skin me recuerda mucho a la de Choa, escuchad la música Yeah Yeah Está guapa, me recuerda mucho a la de Choa, esa mecánico, legendaria también Vamos a ver como va a base Cada vez da un bastón más fuerte Bueno, está guapa, ¿no? Vamos a ver un poquito las habilidades, la Q, bueno, aquí podemos ver solo la E, la E como veis, con caída y la tierra como... El diablo Bueno, vamos a ver un poquito las habilidades, la skin está muy bien, a mí me gusta, pero muy cara, para mi gusto, 1820 repoints va a valer Bueno, vamos a ver ataques básicos Vamos a ver la Q ahora A ver, no se la ha metido a nadie, coño A ver, vamos a meter la Q, coño A ver, a este Dos Ahí, le hemos metido la Q, ¿la habéis visto? Otra vez en uno Ahí estamos La E, pues ahí la tenéis Y bueno, vamos a ver más habilidades, ¿no? La W y el ulti Con nuestra amiga Miss Fortune, que aquí está A ver, vamos a tirarle la E La Q, eh, no te vas Te meto la W Venga, venga, sí, está flipando Venga, levantamos Con la E Y nada, pues este es el nuevo Nasus, está guapo Una pena que no esté la animación en español de la voz Seguramente cambien la voz algo Cambie algo la voz No sé Dirá algo distinto, como la skin de Choa Que yo tengo en legendaria Dice algo distinto, pues dirá algo Y nada más Eh... Un poquito más que decir De la skin Vamos a ver el ulti Vamos a verlo Ahí se vuelve súper grande Vamos a bailar, así Ah, cambia la música Lol, cambia la música Con el ulti, eh Si tiras el ulti Y pones la música Cambia La música, está guapo Y nada, vamos a... Iba a probar yo Poco más, ¿no? No hay mucho más que probar Vamos a matarla otra vez ¿Qué cojones? Vamos a bailar otra vez Y... Me... Me suicida, vamos La música era distinta, ¿no? Cuando tiras el ulti Yo creo, vamos Está guapo Yeah Bueno, vamos a morir A ver cómo muere Y poquito más, ¿no? Vamos Mátame a mi infortuner Si puedes, amigo Uy, mío Qué culeme, tío Ah, me voy a tratar Al fondo No, no te escapes No Toma A ver cómo muere O muere Como todo el mundo Y nada, gente Me he visto un poquito La skin de Nasus Espero que os haya gustado Está guapa No está mal Yo no me la compraré Seguramente Y nada, nos vemos Hasta otra